Para poder emitir y generar estos libros tenemos que primero hacer unos pasos previos de configuración Para poder emitir estos libros Primero entonces vamos a ver la configuración inicial Una configuración inicial donde nosotros vamos a ingresar en el módulo de ajustes En el módulo de ajustes nos vamos a compañías En este caso esta es la primera compañía que nosotros vamos a registrar Si supongase que es la única compañía, bueno entonces esta es la que nosotros vamos a hacer nuestras configuraciones iniciales En donde aquí lo único que vamos a configurar es el tipo de contribuyente Vamos a colocar si es régimen general o régimen especial de renta Régimen general también incluye el régimen MIPE tributario Entonces tenemos listo configurado este campo tipo de contribuyente Nos guardamos Anteriormente ya hemos hecho una configuración previa con respecto a los datos básicos de la compañía Esto lo vimos en los talleres pasados de facturación electrónica Estamos ahorita arrancando con la misma información Ok Entonces ya tenemos listo configurado nuestro primer campo de configuración inicial Nos vamos ahora con la configuración de las cuadrículas de impuestos Nos situamos en facturación Nos vamos a configuración impuestos Y aquí nosotros vamos a configurar todos los impuestos que nosotros queremos que se vean reflejados En nuestros registros de compras y en nuestros registros de ventas Vamos a empezar por lo menos con el IGB 18% Este IGB 18% nosotros vamos a colocar las cuadrículas de impuestos Tanto de la base como la base imponible como el impuesto Aquí nosotros vamos a colocar las diferentes etiquetas Las etiquetas que nosotros debemos considerar al momento de emitir nuestros registros de ventas Estas etiquetas Estas cuadrículas Nosotros las vamos a colocar Y estas se van a ver reflejadas en nuestros registros Estas van a ser las columnas Estas van a ser las columnas de nuestro registro de ventas Y nosotros vamos a situarlas en la que corresponde Por lo menos en este caso Aquí nosotros vamos a irme un momentico A informe de impuestos Ok Y aquí nosotros podemos ver que en el informe de impuestos Vamos a tener el resumen del registro de ventas Este es el nombre que tiene cada columna El nombre de la etiqueta Que es lo que estaba mencionando las cuadrículas de impuestos Y este código correspondería en donde va a estar situado En la columna como tal Así como se hace en el registro de ventas También tenemos que hacer en el registro de compras Entonces todos los impuestos que nosotros tenemos Vamos a configurarlos a los que nosotros queramos mostrar en nuestro registro de ventas Por lo menos en el ISC Ok Vamos a mostrar el IGB Podemos mostrar diferentes tipos de impuestos Tanto de ventas como compras Una vez que nosotros tengamos esto configurado Vamos ahora a arrancar con el diario de compras El diario de compras O mayormente vamos a ir directamente a la configuración de los diarios contables La configuración de los diarios contables es sencilla Lo que tenemos que tener en consideración es que el que dice usa documentos Debe estar destildado en comparación con ventas Ventas tiene que estar activo Aquí los desactivamos Y en automático este campo se activa Le colocamos el código corto Y colocamos una cuenta de gastos predeterminada Un punto importante aquí es que este campo debe estar sí o sí desactivado Porque si no entonces vamos a tener problemas al momento de registrar nuestras compras Porque vamos a tener el IGB Al momento de que vamos a registrar vamos a tener un ID diferente Algunas facturas pueden tener una serie y un correlativo igual Ok De distinto proveedor Y por consiguiente al momento de que nosotros vayamos a registrar Oduno nos va a dejar permitir Porque bueno ya tenemos No hemos utilizado este campo usa documentos Hemos creado también un diario Llamado honorarios profesionales Con la finalidad de que bueno Algunos usuarios, algunos clientes No tienen activo Este No muestran Perdón No muestran la información de sus registros de compras Los recibos por honorario Si no se muestra Aquí hay un botón Perdón Un campo Que dice no incluir en el registro del PLE Este campo si yo lo activo Única y exclusivamente Me lo va No me va a traer las compras O las ventas En mi registro de compras y de ventas Caso contrario de que si yo utilizo Activo este campo Los demás registros Si van a aparecer Si van a aparecer El registro me refiero a los libros electrónicos Todos los libros electrónicos Llámese diario, mayor, entre otros Va a aparecer esta información Única y exclusivamente Este campo es para el registro de compras Y para el registro de ventas Una vez que nosotros configuramos El diario de honorarios profesionales Podemos configurar de una vez El diario que nosotros vamos a utilizar Para nuestros registros de compras extranjeras Ok En este caso las invoice Las invoice yo lo voy a registrar Con un diario Llamado formulario 1662 Ok Como ya hemos visto con anterioridad Va a ser el tipo compras No voy a activar Lo voy a desactivar Quiero que se muestre mi registro del PLE Y bueno Esto va a estar activo de por sí Con una cuenta de gastos predeterminada Aquí en configuración avanzada No necesito hacer nada Ok Entonces Yo ya he creado Los distintos diarios Que yo voy a utilizar Para el día de hoy Para el día de mañana Respecto a la emisión De los registros de compras Nacionales y extranjeras Retomando un poquitico Con el tema de impuestos Voy a mostrar Cuáles son los impuestos Que yo voy a utilizar Al momento de hacer Las compras extranjeras Y las DUAS En este caso Importaciones Voy a utilizar Un impuesto Llamado valor referencial Este impuesto Valor referencial Únicamente Como bien la palabra lo dice Va a traerme Los valores referenciales Tanto de la invoice Ok Como de la DUA Lo necesito Para poder representar Correctamente Mi registro de compras Nacionales Ok Es una configuración sencilla Donde yo voy a colocarle Un importe Menos 100 Y aquí lo voy a dejar En blanco Toda esta información Va a quedar en blanco Y en opciones avanzadas Lo único que voy a colocar Es etiquetas en facturas Y el grupo de impuestos Otro impuesto Que yo voy a utilizar También Para el día de mañana Van a ser El 18% De la DUA Algunos Algunas personas Algunos usuarios Ok Utilizan Una cuenta Distinta Ok Pueden utilizar La cuenta Esta o otra cuenta También es indistinto Igual Lo que quiero Afianzar O darle énfasis Es que las cuadrículas De impuestos Tienen que estar configuradas Ok Como lo puedes observar Como se puede observar aquí Y bueno Mis etiquetas en factura Y mi grupo de impuestos Mis etiquetas en factura Y GB Y grupo de impuestos Y GB Así como Tenemos la DUA Vamos a irnos Al otro impuesto Que yo voy a utilizar En temas de Importaciones Voy a utilizar El Advaloren Un impuesto Advaloren Igual Como el Advaloren No es un No quiero que se me refleje En mis Libros de compra Yo las cuadrículas De impuestos Las voy a dejar En blanco Aquí voy a colocar El importe De mi DUA De mi Advaloren Y por consiguiente En etiquetas de factura Voy a colocar Advaloren Y el grupo de impuestos Advaloren Este grupo de impuestos Yo lo creo Ok Cuestión de colocarlo Aquí Al momento de que yo vaya A registrar Yo coloco Advaloren Las iniciales Y en automático Lo crea Y ya listo Igual Voy a utilizar Para temas de la DUA La percepción Ok Igual Etiqueta de factura El grupo de impuestos Y el importe Ahora para las invoice Es decir Para los servicios En extranjero Por lo menos Una factura de extranjero Por el servicio Del flete Voy a utilizar Perdón Voy a utilizar Primero El 18% No domiciliado Este 18% No domiciliado Yo lo voy a colocar En mi cuadrícula De impuesto No grabada Ok Aquí sí Lo estoy identificando Porque yo quiero Que esta información Se refleje En mi registro De compras Bueno En el caso El registro de compra Va a ser el 8.2 Compras extranjeras Y las etiquetas Y grupos de impuestos Van a estar activos Aquí Como lo hemos dicho La versión 15 Trae una base Afectada por impuestos Previos Lo cual Yo lo voy a tener Activo Igual que el no domiciliado Voy a crear La renta En el caso De que utilice renta Ok A un valor Del 30% No voy a colocar Cuadrículas de impuestos Porque esta información No quiero que viaje En el reporte Ok Voy a colocar Mi renta Y voy a colocar Mi grupo de impuestos Y por último Voy a crear Mi 18% Crédito no domiciliado Donde yo voy a traer La información A mis compras nacionales Lo que vendría siendo La base Y el impuesto Estos son los impuestos Que yo voy a utilizar Para el taller De compras El taller de compras Extranjeras E importaciones El día de hoy Va a ser compras nacionales Y ventas nacionales Donde vamos a utilizar Distritos impuestos Y se van a ver reflejados En nuestros libros Otro punto importante También de configuración Que debemos tener En consideración Es el siguiente Nos vamos a configuración Tipos de documento Aquí nosotros Vamos a colocar Aquí hay una lista Ok Esta lista Nosotros vamos a colocar Los tipos de documentos Que vamos a utilizar Para nuestras Nuestras emisiones Para nuestro registro De los comprobantes De pago Un ejemplo Vamos a ver Los recibos por honorario Los recibos por honorario Si yo le doy aquí Hay un campo llamado Diario de compras Este diario de compras Me va a traer Bueno En lo que yo he configurado Como tipo compra Me va a traer solamente Los diarios de compra Y va Al momento de que yo seleccione Al momento de Yo me registrar Mis facturas Yo vaya a seleccionar El El diario Honorarios profesionales De forma automática Me va a traer Recibos por honorario Así como lo que acabo De hacer ahorita Con recibos por honorario Voy a tener Los distintos tipos De documentos Que voy a utilizar Al momento de mi registro Como facturas Boletos aéreos En fin Los que De corresponder Si en su caso Son distintos Utilizan Más 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 Tipos de documentos Bueno Lo que hacen es Activarlo Y colocarle El diario De compra De correspondencia